Creo que por ahí tenemos el inserto de Mario Delgado, el buchón, justamente que está hablando de esta representación de los plurinominales, que dice Mario que quiere el INE y algunos consejeros cambiar. Y no es cierto, Mario. Carajo, dejen de mentir. En la Constitución y en las leyes mexicanas, ningún partido político puede tener más del 8% de representación plurinominal. Pero eso no lo entiende Mario que dice esto. En el 2018, el pueblo de México decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y que además tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación. En este 2021, la gente nos sigue apoyando. Prácticamente todos los pronósticos señalan que Morena y sus aliados nuevamente obtendrán la mayoría. Esto tiene muy irritados a los de la mafia de la corrupción, esa minoría rapaz de siempre y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. En una maniobra oscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE, afines al PRI, pretenden a menos de tres meses de la elección, cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra. Pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afílense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática. No desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota, loprianista. No se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y en el México de la Cuarta Transformación, el pueblo ya decidió por vivir en una auténtica democracia. Auténtica democracia que el señor Mario Delgado no respeta. El artículo 54 de la Constitución prohíbe expresamente que un partido político tenga 8% más diputados que de votos. Esto se busca la sobrerepresentación. Y la sobrerepresentación es importante en una democracia. Ningún sistema democrático puede estar sobrerepresentado. ¿De qué sirven los diputados plurinominales? De darle justamente este equilibrio a la Cámara. Pero claro, en las dictaduras esto lo ven como una amenaza. Porque en las dictaduras la sobrerepresentación es lo que se busca para así votar en bloque. Y entonces se hace lo que se denomina una democracia cosmética. Y habla este cara de sapo de los empleados del PRI, PAN y del PRD. Cuando el señor nació en la cuna del PRD. Cuando el señor trabajó en el PRD durante toda su vida política. Mario vive Dios. Fuiste senador del PRD. Fuiste diputado del PRD. Trabajaste en el gobierno del PRD en el Distrito Federal. Fuiste secretario de Educación en el Distrito Federal por el PRD. Fuiste oficial mayor del Distrito Federal por el PRD. Te fregaste más de 14 mil millones de pesos de la línea 12 del Metro, Mario. ¿Dónde está la coherencia de tus palabras? Y aparte de todo, la afrenta generalizada en torno al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque saben que tienen las de perder. Porque saben que México está despertando.